El gobierno está garantizando las vacunas, pero ahí seguramente habrá algunas consultas como el hecho de que tantas filas se está generando. Y ahí queremos también acudir al trabajo inmediato que tienen que cumplir nuestros gobiernos departamentales y nuestros gobiernos municipales, habilitando más puntos de vacunación. Entonces, en eso tenemos que coadyuvar y por eso es que nuestro gobierno, nuestro presidente, inclusive se ha tenido que reunir oportunamente con los alcaldes municipales y también con los gobernadores, justamente para prever todo esto y ahí están los resultados que nos están dando de manera positiva.